...de las informes que se le han solicitado y se comprometió a complementarlos con otra información que lo ha hecho. ¿En cuánto tiempo? ¿Piedad? No estaba completo con todo carajo. ¿En cuánto tiempo se comprometió a entregar? 3 días naturales. 3 días naturales. ¿En esta información que entregó, qué fue lo que le faltó entregar ante la Comisión? Bueno, siempre atrás unos detalles, los nombres de las personas, cargos, el armamento que trae cada uno de ellos, los orientamientos, las discusiones, comunicaciones. ¿Perdón, no es a partir de esta fecha? No, a partir de que lo hicieron la semana pasada. ¿Un mes de agosto? Más o menos es un mes, quisiera decirles que el día 31 de agosto puede ser, pero más menos hablemos de 30 días. ¿En cuánto tiempo se comprometió a entregar? 3 días naturales. ¿En esta información que entregó, qué fue lo que le faltó entregar ante la Comisión? Bueno, siempre atrás unos detalles, los nombres de las personas, cargos, el armamento que trae cada uno de ellos, los orientamientos, las discusiones, comunicaciones. ¿Perdón, no es a partir de esta fecha? No, a partir de que lo hicieron la semana pasada. Entonces, espero que más o menos es un mes, quisiera decirles que el día 31 de agosto puede ser, pero más o menos hablemos de 30 días. Manos del gobierno de Rafael Moreno Valle. Miren, decir lo siguiente, el doctor Novo es causa, lo entregó a la Avenida Médica, un negociado autónomo al Estado de Puebla, a propósito de la territoria académica. El gobernador quiso estar presente allí por una cuestión personal, pero este es un acto que inclusive fue aprobado por el propio Consejo Universitario de la República de la Universidad. Por otra parte, el invitamiento, decidió por un gesto de cortesía entregarme, precisamente, un reconocimiento allí. Pero quiero decir que eso no tiene nada que ver absolutamente con el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que esa institución actúa al margen de cualquier otro tipo de interés que no sea el de la defensa de los derechos humanos en la Constitución. Pero quiero decir que eso no tiene nada que ver absolutamente con el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que esa institución actúa al margen de cualquier otro tipo de interés que no sea el de la defensa de los derechos humanos en la Constitución. ¿Podría pedir juicio política en contra de Moreno Valle? Pues miren, en contra de los responsables de estos hechos, de los servidores públicos que entran. ¿Pero qué es la facultad de la Comisión de hacerlo? ¿Será la única comparecencia que realice el Secretario de Seguridad Pública? ¿Y el Procurador de Justicia? O si hubieran, si terminamos esa comparecencia, revisaremos si es necesario algún otro más. Así, tomaré guarda. ¿Incluyendo al gobernador? Incluyendo a quien sea necesario. ¿Al gobernador? ¿A quien sea necesario? ¿Quién fue? ¿Qué pruebas trajo? Que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hay 1.560 colaboradores. Los que se encuentran y muchos que han salido. Esta institución tiene ningún compromiso con nadie, salvo con la Constitución y con los derechos humanos. De tal manera que esta investigación se está llevando con total imparcialidad, con plena fratilidad. Y emitiremos, antes de un mes, un pronunciamiento con las conclusiones a las cuales accedemos plenamente apegadas a las evidencias que nos logremos allegar. Yo les diría que esos comentarios que han surgido por ahí, de que alguien que colaboró aquí pudiera estar influyendo, es algo totalmente de valoridad. Yo, como presidente de esta institución, les quiero reiterar y agradecer que esta institución va a trabajar con plena y absoluta independencia, autonomía e imparcialidad en términos del problema de la actividad. Gracias. 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 Gracias.